que todo está comprendido. Vamos a una etapa ahora donde vamos a a conocer en sentido general todo lo que trató o todo lo que trata toda esta segunda guía que tiene que ver con los fluidos de movimiento. Primero, la guía número uno, estudiábamos los los fluidos que se encontraban en reposo estáticos que estaban almacenados en un recipiente y que no cambiaban de lugar. Vamos a entender ahora dándole esa esa dinámica, quiere decir ponerlos en movimiento y al ponerlos en movimiento significa ya sea trasvasarlos o transportarlos de un sitio a otro. Generalmente para transportarlos siempre se requiere de una presión por eso es importante el concepto de presión entender que la presión es la que logra que empujen los objetos si tienen en este caso las moléculas algo separadas es más fácil lograr que los fluidos fluyan por esa es la razón que se le dice fluido una toda sustancia que puede fluir mediante una fuerza que le dicen normalmente los físicos fuerza cortante es lo que denominamos fluidez ahora esa fluidez puede ser rápida o puede ser más lenta y ahí estudiamos el concepto de las características de la viscosidad por ejemplo si comparamos la viscosidad del agua con la viscosidad de la miel ¿cuál tiene más fluidez? ¿el agua o la miel? el agua el agua ¿verdad? entonces es una de las propiedades características que vemos y denotamos diferencias entre un fluido y otro la viscosidad entre más viscosa sea hay menos fluidez y prácticamente cuando vemos las cosas como al comparar el aceite con la manteca la manteca queda se congela queda quieta y el aceite sigue fluyendo tarda mucho de pronto si baja mal la temperatura de pronto si logre congelarse pero realmente a temperatura ambiente a nuestra temperatura es muy difícil que el aceite deje de fluir con facilidad lo más seguro sí que las grasas animales que son las grasas las que se originan tienen esa esa particularidad ahora para que fluya la manteca tiene que subir la temperatura naturalmente nos damos cuenta de que una propiedad de que aumenta la fluidez de los fluidos es la temperatura a mayor temperatura comenzará a fluir la manteca y por consiguiente también aumentará la fluidez del mismo aceite esas son propiedades y características que encontramos en los fluidos encontramos la presión hidrostática que es la que vimos en la unidad pasada cuando se va ya usted enseguida aprende que si usted quiere estudiar para hacer o practicar el buceo sumergirse en las profundidades del agua usted sabrá que hay una presión que está sobre usted cuando está dentro en las profundidades del agua se llama la presión hidrostática esa es la razón de hidro que significa agua es como si usted soportara todo el peso del agua para lograr encontrar un lugar más fijo esa es otra de las propiedades la presión hidrostática y otra de las propiedades por ejemplo la presión atmosférica que también influye enormemente para la fluidez influye también para para ciertos fenómenos que podríamos de pronto explicar con mayor sencillez por ejemplo quien no se ha tomado una leche condensada generalmente esos frascos o esos recipientes que son cilíndricos pequeños usted le hace un orificio pero para que pueda salir más rápidamente más efectivamente le debe perforar otro orificio en el lado opuesto donde perforó el primero con un solo orificio es muy difícil que salga tendría que golpearla o agitarla bien extremadamente para que pueda salir algo golpear pero cuando ya abres el segundo orificio el aire o sea la presión atmosférica entra por el orificio opuesto y sale por donde tú has volteado esa es la facilidad para hacerlo esa es una de las de las propiedades que tienen los fluidos también estar sometido a una presión atmosférica estar sometido a una presión hidrostática y recordarle la presión arterial que tenemos todos en el cuerpo cuando va realmente el corazón a bombear la sangre el corazón envía la sangre lo envía con una presión le llamamos presión arterial mecanismos que se utilizan tecnologías para medir la presión arterial que debe ser normal medir el pulso se utilizan los tensiómetros que normalmente tenemos de los médicos y bueno es correcto medirse la presión con un tensiómetro de tal manera que quede a la altura del corazón para que no cree un desnivel y se pueda medir con mayor precisión son de pronto de los errores más frecuentes bueno vamos a a visualizar en este video un poquito acerca acerca de los fluidos vamos a visualizar los dos tipos de fluidos que nos menciona la guía un flujo laminar un flujo turbulento vamos a entender un poquito acerca de la fluidez que ya está relacionada con la viscosidad de una manera más analítica y conoceremos algunas algunos de los principios los principios son más importantes para poder comprender esto de la fluidez entonces vamos a escuchar a continuación nos dedicaremos al estudio de los fluidos en movimiento y para comenzar vamos a tener que hacer una distinción entre los dos tipos principales de flujo el laminar y el turbulento para entender un poquito mejor esto lo que vamos a hacer es pensar en un incienso encendido vemos que el humo en un primer momento sube como una columna fina y posteriormente un poco más arriba se difunde de manera irregular y retorcida la parte lisa de este flujo es el flujo laminar y la parte con remolinos es la parte turbulenta en el flujo laminar el fluido se mueve mediante unas estructuras de capas regulares que no se mezclan entre sí en este caso vamos a llamarlo flujo laminar estacionario también hay que tener en cuenta que el movimiento entre capas genera una fricción que produce una pérdida de energía esta propiedad se denomina viscosidad pero para simplificar nuestro trabajo vamos a definir un fluido ideal que va a cumplir con las siguientes condiciones es incompresible no viscoso y es flujo laminar estacionario la masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir esto conduce a una relación cuantitativa muy importante que es la ecuación de la continuidad consideremos el flujo laminar estable de un fluido a través de un tubo o tubería y anexaremos una nueva definición la tasa de flujo de masa se define como la masa delta m del fluido que pasa por un punto dado por unidad de tiempo delta t las tasas de flujo a través del área 1 y el área 2 deben ser iguales por lo tanto aceptando y haciendo de algunas cuentas llegamos a la ecuación general de la continuidad si el fluido es incompresible además la densidad no varía por la presión entonces ambas densidades son iguales y podemos reescribir la ecuación de la continuidad de una manera más simple como vemos el producto área por velocidad se denomina caudal volumétrico y es el volumen de fluido que pasa por un punto determinado en un tiempo que unidades en el sistema internacional son metros cúbicos por segundo según la ecuación de la continuidad la rapidez del fluido varía según la trayectoria pero además la presión varía dependiendo de la altura y además de la rapidez del fluido podemos deducir una ecuación o una relación cuantitativa denominada ecuación de Bernoulli que nos va a dar la relación entre la presión la rapidez del flujo y la altura para un fluido ideal en esencia el principio de Bernoulli afirma que donde la velocidad de un fluido es baja la presión es alta y donde la velocidad es alta la presión es baja si se miden las presiones en los puntos 1 y 2 en la figura se encontrará que la presión es más baja en el punto 2 donde la velocidad es mayor de lo que es en el punto 1 donde la velocidad es menor a primera vista esto parece extraño pero es así Bernoulli desarrolló una ecuación que expresa este principio cuantitativamente y para deducirlo tenemos que aplicar el teorema del trabajo y energía a una sección del fluido en el tubo esta es la ecuación de Bernoulli y dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinética y potencial por unidad de volumen que ocurre durante el flujo o podemos expresarla también en forma más práctica donde también los subíndices 1 y 2 se refieren a posiciones cualquiera del tubo de flujo por lo tanto podemos reescribir la ecuación de forma más simple de esta manera la ecuación de Bernoulli se aplica en muchas situaciones como por ejemplo en el cálculo de la velocidad del líquido que sale por un edificio en la parte inferior de un depósito eligiendo el punto 2 de la ecuación de Bernoulli como la superficie superior del líquido suponiendo que el diámetro del depósito es grande en comparación con el del orificio la velocidad en este punto será casi cero los puntos 1 el orificio y 2 superficie superior están abiertos a la atmósfera así que la presión en ambos puntos es igual a la presión atmosférica entonces la ecuación de Bernoulli se convierte en el teorema de Torricelli la velocidad de salida del líquido por el orificio es la misma que la de un objeto que cayera en caída libre desde esa misma altura esto no hace sorprendernos ¿por qué? porque la ecuación de Bernoulli está basada en el principio de conservación de la energía hasta aquí con fluidos en movimiento en el material complementario encontrarás una serie de apoyos que te ayudarán a entender mucho mejor es lo que nos está resumiendo el profesor ahí en sencillas palabras para poder entender es que hay unos principios que en la termodinámica a nosotros nos permiten comprender el comportamiento cuando los fluidos cambian de un lugar a otro es lo que tiene que tener como punto de partida claro vamos a ver acá un momento eso es lo que sería la segunda guía lo que entraríamos nosotros a conocer con mayor detalle todos estos comportamientos vamos a ver todos esos comportamientos que nosotros vamos a comenzar a conocer desde acá no sé por dónde habíamos quedado bueno partiendo de lo que es el principio fundamental de la hidrostática ahí está la pregunta de indagación que sería la respuesta que le daremos al final de toda la guía porque se da ese fenómeno y lo que nos conduce a nosotros es el principio de hidrostática el principio fundamental en la cual nosotros comparamos dos puntos cualquiera dentro de un tanque cualquiera y que estos van a estar a una distinta profundidad esa profundidad la vamos a relacionar como h1 h1 en la figura iría de dónde a dónde a ver quien me dice algo ahí está la figura a la derecha h1 de dónde a dónde iría profe disculpe yo solamente veo la la imagen de youtube o no sé si usted está presente ya 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 nadie dice nada nadie dice nada listo profe y ahora sí se ve de dónde a dónde iría h1 se supone que la parte de abajo el fondo es hasta dónde está el recipiente verdad la parte del fondo pero h1 iría de dónde a dónde miremos en la figura qué sería esto qué sería ya sabemos que el fondo está aquí el fondo del recipiente pero esto qué sería el límite del agua la superficie superior ¿verdad? sería la superficie superior del agua y la que yo mencioné primero que es la que está acá abajo sería la superficie inferior ¿cuál es la que soporta cuál es la que soporta el agua? la superficie superior o la superficie inferior ¿cuál es la que soporta el agua? la inferior la inferior ¿verdad? ahí cómo será la presión porque la idea de este tema es aprender cómo será la presión cuando estamos en la profundidad aquí aquí en la superficie sería un momento y en la otra en el otro momento sería aquí en la profundidad ¿dónde crees que será mayor? aquí aquí vamos a señalarle un color vamos a señalarle un color rojo y vamos a señalar la otra en un color por decir así naranja ¿dónde será la presión mayor? a ver en el naranja en el naranja y eso es lo que nos está mostrando nosotros que a mayor profundidad mayor presión hidrostática tendrá parece que no podemos llegar a las profundidades porque se nos podría producir hemorragias porque los vasos capilares podrían estallar dos el oxígeno o el aire se licúa ya lo sabemos que porque aumenta la presión los gases pasan de gas a líquido se licúan van con la sangre y eso nos causaría que el nitrógeno se se filtrara en nuestro sistema circulatorio comenzaríamos a alucinar a ver cosas que no existen esa es una razón eh pregunto y H2 sería el otro punto donde vamos a considerar que de pronto se sitúa hay una diferencia entre ir desde la superficie hasta un punto dos o ir desde la superficie hasta la profundidad entonces claramente yo puedo darme cuenta aquí que si la profundidad es H1 y aquí es H2 que es la profundidad dos a mayor o a menor profundidad ¿cómo será esa presión hidrostática? a menor profundidad ¿será menor o será mayor? menor muy bien será menor correcto y si es menor ya podemos entender por qué generalmente cuando hay un equipo de buceo y van a las profundidades del mar se pasan más allá de la profundidad límite ese buceo no lo pueden subir inmediatamente tienen que a cada metro tienen que hacer una estación detenerse y llegar que la sangre se estabilice porque de lo contrario se puede morir esa es una variable que a nosotros nos afecta también lo que es la presión hidrostática cuando estamos dentro de las aguas ahora hay una ecuación esa ecuación que vemos aquí esa ecuación que vemos aquí esa es la ecuación que nos determina a nosotros el principio fundamental de la hidrostática y nos va a permitir sacar la presión hidrostática entre dos puntos el punto uno o sea la presión uno con relación a la presión dos ese es igual a esto esto viene siendo la densidad la densidad ¿qué será G? gravedad la gravedad correcto H1 sería la profundidad profundidad uno que uno lo va mirando en la figura y se va orientando para llenar las variables profundidad dos y acá tendría lo que se llama la presión hidrostática como los dos están restando hablaríamos de una diferencia de presión ¿ya? ¿cómo se calcula? se calcula por esa modelación presión uno menos presión dos es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de profundidad eso es lo que nos quiere decir la ecuación fundamental de la hidrostática bien ¿quién quiere colaborarme con los vasos comunicantes? a ver eso que vemos ahí a la izquierda se le llaman vasos comunicantes ¿quién lo lee? a ver yo creo que adelante conjunto de recipientes comunicados por su parte inferior contienen el mismo líquido cuando el líquido perdón no veo espérate ahora sí cuando el líquido está en reposo alcanza el mismo nivel en todos los recipientes no influye la forma ni el volumen este fenómeno se debe a que la presión atmosférica y la gravedad son constantes en cada recipiente exacto mandame mensaje hola profe lectura bueno vamos a hacer unas preguntas vamos a ver quién levanta la mano pregunto una pregunta abierta según lo que vemos en la figura voy a ampliarlo según lo que vemos en la figura que influye la forma para la altura del recipiente a la cual llega el agua será que cambia es necesario que cambie si incluye a ver levante la mano ¿influye o no influye? la forma del recipiente ¿qué dice? levante la mano respetamos la opinión a ver Steven tiene que cambiar el nombre jovencita no influye ¿verdad? y la prueba es si observamos el que está a la altura de A con la altura de E ¿cómo son? ¿iguales o diferentes? la altura de A y la altura de E ¿cómo será? a ver Natalia es la misma es la misma ¿verdad? muy bien y por consiguiente ¿qué podríamos decir con los demás recipientes? ¿cambia o no cambia? ¿qué tienen en común todos los recipientes del A B C D E ¿qué tienen en común? que en todos el líquido se encuentra al mismo nivel o a la misma altura exacto que independientemente de la forma por eso que estábamos construyendo la idea independientemente de la forma nosotros podríamos considerar de que el nivel del agua se conserva que de esa manera nos lo propicia ahora ¿qué es lo que hace que se logre ese equilibrio? resulta que arriba arriba ¿cómo está? destapado o está sellado ¿cómo lo ven ustedes? ¿está destapado o está sellado? destapado está destapado quiere decir que por ahí ¿qué puede hacer? ¿puede entrar qué cosa? que está en la atmósfera el aire el aire puede entrar y para ser más claro eso se le llama presión ¿qué? la presión atmosférica y esa presión atmosférica logra el equilibrio que nosotros queremos tener para que el fluido mantenga ese equilibrio y que todos los niveles todos los niveles fíjate todas las alturas que encontramos del recipiente se conserven iguales eso es lo que nos dice a nosotros los vasos comunicantes esa es la explicación de ellos poder entender el significado físico que ellos tienen y por eso que se le dicen vasos comunicantes porque tienen un brazo común para todos por el cual circula el mismo fluido que estemos analizando cualquier líquido si ahí vemos agua podemos reemplazarlo por otro y podríamos de pronto también tener ese mismo ese estudio muy bien tenemos la otra persona que quiera leer la paradoja hidrostática paradoja hidrostática los tres recipientes contienen agua hasta el mismo nivel hasta el mismo momento los tres recipientes contienen agua hasta el mismo nivel todos tienen la misma área en la base por lo tanto la presión en el fondo es igual para todos miremos la base qué forma tiene la base de cada recipiente que vemos a la derecha mire que están los tres ABC qué figura geométrica les recuerda a ustedes la base una figura ovalada pero la parte bueno ovalada ahí lo ves ovalado ese es un desde la perspectiva la vemos como si fuera un óvalo pero realmente es un círculo verdad porque recuerde que forma como un cilindro un cilindro ahora miramos el fondo de A el fondo de B y el fondo de C cómo son son circulares también y si son circulares pregunto tienen el mismo tamaño o no tienen el mismo tamaño no míralo bien es el fondo sí profe sí verdad por lo tanto podríamos decir mira lo que dice la parada hidrostática qué dice a ver ahí te está dando la pista cómo será la presión de ellos en el fondo qué dice es igual para todos es igual o sea que la presión del primer recipiente va a ser la misma presión del fondo o que es del fondo y la del tercer recipiente van a ser iguales por eso que se le dice para la hidrostática pero sin embargo fíjate que en la parte superior la forma es completamente diferente ¿verdad? ahí se ven diferentes eso es lo que nos trata a nosotros una parada una parada es un enunciado que nos deja muchas inquietudes de de pronto en lo que se refleja en la realidad para lo que se muestra en teoría así muchas de las cosas se explica en los fenómenos físicos mediante mediante unas eh paradojas que nos invitan a nosotros a veces a reflexionar realmente cómo ocurren los fenómenos muy bien la niña que leyó ahora otra jovencita que nos colabore vemos ahí unos tubos en un abajo a la izquierda quién no lee a ver esos tubos en un son importantes quién dice a ver equilibrio de un tubo en un tubo en forma de un las alturas de las ramas del tubo son diferentes debido a que los dos líquidos tienen diferente densidad no son no se mezclan exacto si no se mezclan quiere decir que no son compatibles es como decir el agua y el aceite ahí lo que se supone que el tubo de U que primero no tenía nada tiene nada eso significa de que la rama de la izquierda es la misma rama de la rama de la izquierda también es la misma altura de la rama derecha al momento de echarle agua si lo observemos ahí en azul en la rama izquierda esta misma masa de agua provoca un peso que logra desplazar parte de mercurio que es el líquido que más se usa y lo logra elevar del lado derecho entonces tendríamos dos alturas una altura para el mercurio y otra altura para el agua y esa se relaciona con esa modelación resaltada en amarillo ya volvemos para en la rama